... Llegamos por detrás, no por falta de cortesía. Es que llegar al ecoparque Mirador Cerro El Picacho es más fácil por los rieles que descienden desde la carretera a San Pedro, siempre con el Cristo de espaldas. Lo primero que nos encontramos antes de empezar el ascenso es un mariposario, un lugar sembrado con plantas hospederas que suministra alimento a las mariposas, a las abejas y a los colibríes. En el comienzo del sendero que conduce a la cima, que está a 2.100 metros sobre el nivel del mar, hay un primer mirador, donde queda la administración del cerro, la cual es responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Medellín, pues desde 1986 es zona de reserva natural con una extensión cercana a las 41 hectáreas. Un picacho es, según el diccionario, una punta o pico agudo que tienen algunos montes o riscos. Este de Medellín es el pico de la montaña llamada la Cuchilla de las Baldías. La gente dice que tiempo atrás era más puntudo, pero como su composición es de piedra anfibolitas que se desmoronan, se ha ido deslizando poco a poco. La idea de instalar en el picacho un Cristo de dos metros y medio fue de Monseñor Félix Henao Botero, quien fuera el fundador de la Universidad Pontificia Bolivariana. En 1936, el religioso promovió entre los campesinos la idea de subir la imagen de Cristo Salvador que había sido traída desde Europa con el propósito de convertirlo en un nuevo referente religioso y sitio de peregrinación por excelencia. En ese entonces, no existían las escalas. Para la época, tuvieron que subirlo por pedazos y con lazos. Este Cristo es visitado anualmente por miles de peregrinos y turistas quienes creen que sus brazos abiertos cobijan y protegen el Valle de Aburrá. Es un espectáculo la vista que ofrece este lugar hacia el Valle de Aburrá, un verdadero cerro tutelar. Hasta principios del siglo XX, el picacho fue un lugar de paso del camino real que venía desde Santa Fe de Antioquia hacia la pequeña villa de la Candelaria de Medellín. Para entonces, el cerro guiaba y amparaba a los viajeros que iban o venían a pie por el antiguo camino. Cuando todo pase, la familia entera podrá venir de paseo al picacho. Aquí encontrarán guías que les acompañarán en los recorridos por los diferentes senderos. Durante las caminatas ecológicas, les indicarán las 59 especies arbóreas que existen, divisarán los diferentes paisajes de la ciudad y hasta podrán avistar algunas de las 46 especies de aves que habitan en el cerro.